No es un mito, el helado se ayuda. Para lo que más nos ha ayudado a nosotros como médicos es después de una cirugía. Después de una cirugía nos ayuda a dos cosas fundamentales. Uno es disminuir la inflamación, entonces sabemos que las cosas que son frías disminuyen la inflamación. Y la otra es que el frío cierra los vasitos de la sangre. Entonces nos evita sangrados después de un procedimiento quirúrgico, después de una cirugía. Pero hay personas que lo han utilizado como un remedio casero durante mucho tiempo para el dolor de amígdalas cuando hay una infección. Había gente que decía que era malo por el frío y obviamente lo podríamos pensar porque nos enfermamos por el frío. ¿Cómo le vamos a echar más frío? Pero en realidad nos ayuda mucho a desinflamar y a quitar las molestias, sobre todo cuando tenemos una infección. Entonces sí se puede utilizar paletas, helados, para disminuir el dolor o la inflamación que tenemos en las amígdalas, aun cuando no sea después de una cirugía.